hola bienvenidos a otro vídeo de Wastel en el vídeo del día de hoy vamos a estar viendo cómo revisar el estatus de tu aplicación a Wastel Business App como primer paso vamos a ingresar a lo que es nuestra cuenta en business.facebook.com una vez hemos ingresado a través de esta página vamos a irnos y seleccionaremos la cuenta en la cual estaremos revisando lo que es el estatus en este caso voy a hacerlo al irme a esta opción que aparece abajo de business settings vale y escogiendo la cuenta una vez la tenemos nos iremos a la opción de whatsapp accounts y nos aparecerá lo que es esta interfaz en esta interfaz como ustedes ven nos aparece mucha información nos iremos a la parte de settings en settings podremos verificar el estatus de esta cuenta por ejemplo podemos ver que esta cuenta se cuenta en proceso de verificación esto es porque todavía no ha completado la verificación con facebook por lo tanto antes de que la cuenta sea revisada no podrá pasar a lo que es la revisión de la política de comercio de whatsapp una vez completado esto pues el siguiente paso sería la política de comercio de whatsapp bien una vez hemos visto esto otra parte muy importante para poder ver otra información es por ejemplo conocer qué es lo que pasa o qué tipo de mensaje es el que obtenemos cuando nuestra cuenta aún no ha sido verificada como podemos ver en esta imagen nos aparece un mensaje en rojo con una lucecita roja que dice sin verificar y abajo nos aparece el status en el cual se nos explica el negocio x necesita completar el proceso de verificación antes de que su cuenta sea revisada bien lo siguiente que vamos a ver a continuación es por ejemplo qué sucede cuando una cuenta no ha sido verificada muchas veces para poder iniciar este proceso lo que tenemos que hacer es completar el setup al darle al botón setup que vemos aquí veremos que nos aparece esta ventana en esta ventana aparecen varios pasos para que facebook empiece a con el proceso de verificación ustedes tendrán que haber leído todo esto y darle después a la cajita se iluminarán azul y luego empezar proceso al iniciar ese proceso el siguiente paso será la verificación del facebook business manager account en la cual se les puede pedir información y documentación para corroborar la existencia del negocio bien ahora damos la siguiente imagen de un tele de un número telefónico que está en versión sandbox en él podemos ver por ejemplo el número telefónico que es la primera casilla el estatus si está conectado o no el número y también el cuadro y rating que como dijimos en vídeos anteriores el cuadro y rating se determina siempre y cuando ustedes hayan mantenido una muy buena interacción con sus clientes a través de mensajes y si estos no los han reportado como spam o los hayan bloqueado entonces tener un buen color y rating repercute mucho también en cuantos mensajes pueden enviar por día que vemos que la siguiente casilla que es messaging limits también tenemos otras como por ejemplo el país nombre de la cuenta y el certificado bien el siguiente es una cuenta que está pendiente de revisión y básicamente recibirían un mensaje como tal diciéndoles que están pendientes de revisión e indicándoles que es lo que hace falta ahora bien veamos un ejemplo de una cuenta que ha sido totalmente verificada y aprobada por ejemplo esta cuenta que vemos aquí está totalmente verificada y podemos ver en su display también que nos aparece información como por ejemplo el cual es el rating el estatus del número y también la cantidad de mensajes que pueden enviar en un día que podemos ver aquí que dice 1k que es el equivalente a mil vemos también el display name que es este y nos permite también poderlo editar al darle el lapicito otra información muy importante es el certificado cuando una cuenta ha sido aprobada y verificada nos aparecerá esta lucecita verde diciéndonos approve si aún hay cambios pendientes de revisar como en este caso que hubo un cambio de nombre pues nos aparecerá esta lucecita amarilla indicándonos pendiente de revisión bien espero que hayan disfrutado este vídeo donde hemos explicado cómo pueden verificar ver el estatus de la verificación de su aplicación para WhatsApp Business API recuerden que si tienen más preguntas sobre esto o la WhatsApp API pueden visitar nuestra página web y ver todos los vídeos que tenemos ahí donde no sólo explicamos eso si también explicamos sobre Wostel y cómo construir pods una vez que a más muchas gracias y hasta pronto